La verdad que lo decía recién en el acto, es el momento de mayor satisfacción que de alguna manera también paga el sacrificio que uno hace en la función pública, en términos del tiempo que deja de ver a la familia, las cosas que uno deja de hacer por estar casi 20 horas por día intentando primero solucionar los problemas que le damos y después estar a la altura de la expectativa de la gente en esta transformación del país que encaramos. La primera nota que la realizamos, la realizamos en Moreno con la inauguración de una red de gas, no sé si recuerda Barrio 25 de Mayo, y aquel momento nos decía, la unión entre el sector público y el sector privado y los vecinos es fundamental para el crecimiento. Sí, tenemos que pensar que la única forma de trabajar que realmente puede concretar los sueños que tenemos los argentinos es en equipo y en eso el presidente tiene una obsesión. Sabemos que es un cambio cultural importante porque los argentinos no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, siempre privilegiamos la individualidad, pero realmente de esa manera trabajando individualmente no fue mal. El presidente apuesta al trabajo en equipo, no solo a la conformación de un equipo en su gabinete, en el ámbito del gobierno nacional, sino un equipo que contemple todos los niveles de gobierno y por eso hoy podemos decir que trabajamos con los gobernadores, en este caso con María Eugenia Vidal y con todos los intendentes, en este caso con Darío, para resolver problemas concretos de la gente, que es lo que la gente nos pide. Dejemos de hablar tanto y vayamos a resolver el cordón cuneta, la cloaca que falta, el agua potable que no está, las viviendas, el enorme déficit habitacional que tiene nuestro país. Para eso la gente nos votó y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Ministro, por último, así lo dejamos retirarse, hay un problema que se está viviendo en la región que tiene que ver con algo que mencionó, aguas y cloacas, digamos, se necesita una inversión fuerte porque el crecimiento demográfico que ha tenido este corredor es impresionante. Es prioritario porque va en línea directa con nuestro principal objetivo de gobierno que es la reducción de la pobreza, acá estamos hablando de pobreza estructural, el que le falta agua potable, el que no tiene una cloaca, el que tiene problemas con la vivienda, está en la pobreza estructural, que es la más difícil y en donde el Estado tiene una responsabilidad indelegable. Nosotros tenemos que hacer las obras de infraestructura para que en la Argentina podamos decir dentro de tres años que se redujo significativamente la pobreza en la Argentina y en este caso la pobreza estructural y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer aún más. ¿Hay planes para la región de obras y de aguas? Hay una indicación y una orden precisa del Presidente, al final del mandato el 100% de los argentinos en zonas urbanas tienen que tener agua potable y por lo menos el 75% tienen que tener cloacas. Hoy solo el 40% de los argentinos tienen cloacas y el 80% o el 75% agua potable. O sea que el desafío es enorme pero la decisión política del Presidente es muy fuerte y firme.